No, lo que queríamos comentar es que a partir de marzo se van a dar inicio a los ecotalleres del grupo de lazos verdes. Nosotros vamos a comenzar con el primer módulo que es diseño de una huerta agroecológica de otoño-invierno. Es decir, ¿esto ya ustedes vienen trabajando el año pasado con todo ese tema? El año pasado lo hicimos en octubre, pero fue de primavera-verano. Claro, y aromáticas, digamos, fue el tema que hicimos, fue de las plantas aromáticas, la multiplicación. Si bien los otros grupos, digamos, lo que es lazos verdes, los ecotalleres, hay trabajo de madera, trabajo de plástico, con bolsas, digamos. Hay varias temáticas relacionadas al reciclaje, a la agroecología. En este caso ustedes están dentro de lo que es la huerta. La huerta, sí. ¿Y de qué se trata todo esto, Erika? Bueno, son capacitaciones, digamos, concretamente. Nosotros ahora hemos programado cinco encuentros, que serían todos los sábados de marzo. Lo vamos a hacer en la IPT-YM número 65, a partir de las 3 de la tarde, que es el horario normal que siempre toman todos los ecotalleres. O sea, cada ecotaller tiene un mes. O sea, nosotros nos toca el mes de marzo. Y cada uno de los encuentros, bueno, tocamos una temática diferente. Bueno, tenemos rotación de cultivo, lo que es el microtúnel, que bueno, vamos a hacer al último. Algunos preparados agroecológicos. Ver algo sobre insectos también, como para que la gente comience a reconocer cuáles son las especies benéficas y cuáles son las especies plagas. Exactamente. ¿Y quiénes pueden participar de estos talleres? Todo aquel que se quiera anotar, digamos, abierto a todo público. Vamos a estar inscribiendo, digamos, largamos la publicidad. Y este domingo también vamos a estar en la feria de artesanos en la plaza, que organiza la municipalidad. Ahí también vamos a estar haciendo una preinscripción, porque vamos a tener cupos limitados, como para poder aprovechar, digamos, ser tantos y que se aproveche mejor el curso. Porque por ahí, digamos... Sí, no se puede llegar a todos. Exactamente, la idea es poder llegar bien a cada uno. ¿Y esto tiene algún costo para que participe de los talleres? 180 pesos son los cinco encuentros. Ese 180 pesos son los cinco encuentros, es en un mes y pico, más o menos, un mes, un mes. Son los cinco sábados de marzo. Y para eso se requiere, aparte de las charlas, ¿hay algo teórico también que pueden llegar a hacer al final? Porque nosotros, en realidad, la modalidad nuestra es teórico práctico. Digo, perdón, lo teórico después lo práctico. Exacto. Todas las clases tenemos una parte teórica y después hacemos una parte práctica, que siempre también en cada clase le vamos diciendo los materiales que tienen que llevar. Porque siempre se pide diferentes materiales, entonces, bueno, en cada clase... Cuando hablamos de huerta, digamos, la huerta es para que el vecino pueda hacer algo en el patio de su casa, ¿es así? En el patio de su casa, sí. No tan amplio, digamos, ¿no? No, 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 es para una huerta familiar, digamos, lo pueden hacer en su casa. El año pasado, bueno, nosotros dimos algo también de jardín. Sí. O sea, lo fuimos integrando porque así, bueno, la huerta no va a estar aislada, sino va a estar en el jardín. Entonces, sí, está destinado, digamos, para que lo puedan hacer en su casa. ¿La gente se interesa por esto que tiene que ver con la parte teórica, saber a ver qué se puede hacer en un espacio de su casa? Sí, la verdad que sí. El año pasado, la verdad que tuvimos bastante convocatoria, la gente quedó muy entusiasmada, así que... Un poco por ahí hace falta, digamos, información, hace falta práctica. Por ahí son cosas sencillas, pero bueno, por ahí se desconoce. Entonces, bueno, la idea nuestra es poder transmitirle todo, digamos, algún manejo particular, porque, por ejemplo, vamos a hacer también la parte de microtúnel, que es toda la protección invernal de algunos cultivos. Entonces, bueno, vamos a construir un microtúnel, también vamos a explicar la siembra en almácigo, qué especies hay que sembrar en esta época, qué especies se siembran en almácigo, porque no todas. Entonces, bueno, a manejar un poco también le vamos a entregar información teórica y es que ellos sepan manejar esa información también, cómo, digamos, cómo tiene que interpretarla. Claro, eso es lo importante. Digo, porque el otro día nosotros, mi señora, con una pepita de un saibo, lo puso en una maceta, la sacamos, la pepita de Río Cuarto, le encontramos un saibo tirada, sacamos y lo puso, y cuando quisimos acordar comenzó a levantarse. Es decir, nos llamó la atención, ¿no?, digo, que una cosa tan simple parece que es difícil, ¿no? Sí. Y se va a hacer una planta enorme, seguramente. Pero bueno, no sé, yo sé que tienen anotaciones, que quieran contarle algo a la gente, que yo no pregunte. No, bueno, en realidad, hablamos un poco del costo, pero en realidad, bueno, está abierto a la gente que realmente sí le interesa. Y no puede que se acerque, que nos llame, están los contactos, no hay ningún problema. O sea, no hace falta tener los 180 pesos para sí o sí participar. A eso nos referimos. La idea es que la gente pueda participar. Este sería uno de los talleres que dura un mes y después, en el transcurso del año, hay otro tema. Exactamente. Ya a partir de marzo se va a saber bien cada mes qué cotaller se va a dar, qué módulo, digamos, va a venir. Y, como dijimos, está la parte de reciclado de papel, de plástico, de bolsa, trabajos con madera. Entonces, bueno, todo eso ya se va a tener esa información y va a ser la policía. El tema de reciclado es importante porque por ahí muchos no sabemos de verdad lo que se puede hacer con algo que uno tira, ¿no? Es decir, en vez de hacer micro basurales, como por ahí se ve, ser práctico en eso. Y para eso están los talleres en esto que sirven, ¿no? Exactamente. Y desde Lazos Verde también continúa con otras actividades, como son las charlas educativas. También tiene un proyecto con bomberos voluntarios de cobas ecológicas, trabajando las botellas de plástico. Así que, bueno. Ecoladrillos, ecojuguetes. Eso ya lo vienen haciendo. Lo vienen haciendo y se continúa. Exactamente. Además de los ecotalleres, digamos, que todos los meses hay algún ecotaller diferente, se trabaja, se sigue trabajando con el resto de las actividades. De cualquier manera, ustedes el domingo, en este caso, van a estar en la plaza, también dando folletería y explicando un poco todo esto, ¿no? Para los interesados, ¿no? Exactamente. Y, bueno, queremos también agradecer, digamos, el espacio que nos da, bueno, de Lazos Verde a la municipalidad. Porque, digamos, Lazos Verde es parte, digamos, está acompañado por la municipalidad de Vicuña Maquena. Y nosotros también queremos agradecer lo que es al IPTiM, porque las actividades las vamos a hacer en el IPTiM, porque ahí tenemos para poder hacer la parte práctica. Claro. Ahí ya hay huerta, entonces, bueno, siempre es mucho mejor si uno puede hacer el práctico en un lugar, digamos. Sí, sí, un lugar adecuado para eso, ¿no? Sí, exactamente. Y también queremos agradecer a las estaciones, a Linta Coronel Moldes, que, bueno, al programa Pro Huerta, que también vamos a conseguir parte de los materiales para la construcción de microtúnel, bueno, lo conseguimos a través de ellos. Bueno, en próxima nota, no sé cuándo será, si por ahí es en marzo, me gustaría que ustedes puedan contarles, una vez que comience la actividad lectiva, porque el otro día el ingeniero Franz, creo que fue interesante lo que planteó en la nota, que se abre un panorama quizás distinto para los chicos que concurren en el IPTiM 65, ¿no? Que ustedes están abocados a eso, ¿no? Sí, nosotros estamos dentro de la especialidad producción agropecuaria. Bueno, como te comentaba esta mañana, la idea es comenzar a trabajar en un proyecto en conjunto con Asociación Fomento Rural y lo que es el INTA de Coronel Moldes, a lo cual nosotros pertenecemos, y la institución, la escuela. Pero bueno, cuando tengamos más elaborado el proyecto, ese día vos justo nos encontraste, estábamos en reunión, digamos, para comenzar algo. Pero en realidad ya venimos trabajando, lo que pasa es que no teníamos nada escrito. Entonces ahora comenzar a tener un, digamos, un eje central, que sería la producción animal, y bueno, obviamente cada institución con objetivos particulares, ¿no? Pero tener uno general. Sí, además es importante, se lo planteaba Franz, de que están trabajando con la Asociación Rural, donde también no solamente ustedes son dos, sino que hay más gente involucrada en el tema. Sí, 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 es que el vínculo interinstitucional, digamos, siempre es importante, digamos, poder desarrollarlo. ¡Gracias!